¡Aplausos! Lo importante es que se está esforzando, junto con sus amigos, para ingresar ahora en el programa. ¿No es cierto? ¡Bien! Bueno, queríamos preguntarle a... ¿Qué tal? ¿Qué les pareció con los profesores? ¿Existe? ¿Lo va a mejorar? ¿El grupo no ha mejorado? ¿Qué hacemos? ¿Regalamos a todos? ¿Betas? ¿No es cierto? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Bueno, bueno, la historia de los profesores se preocupaba más por el aprendizaje de los alumnos. Siempre estábamos ahí cuando teníamos grupo de lectores. Bueno, este es un grupo chico, ¿no? Un grupo de más o menos de 30 personas que ha tenido este local listo. Pero pueden enseñar, de repente, a tres profesores que te han gustado, te han empancado, te van a mejorar como alumnos. Hola, los profesores. Este es el Montasero. Profesor de Biología, de acá en Somerio, de aquí en todos los locales. El profesor... ¡Frey! ¡Frey! ¿Y el profesor de la técnica? ¡Héctor! ¡Y el profesor de la técnica! En el curso de Física, ¿no? Muy al menos. Bueno, de todas maneras, yo estoy muy contento de que tú hayas puesto este premio. Porque durante este tiempo has mostrado el cubo arteño, lo flojo, ¿no? Me voy a encantar a su mamá, ¿no? ¿Es que es su mamá? ¿Es que es su mamá? ¿Es que es su mamá? ¡Bravo! Bueno, porque hasta también se lo merece, siempre está muy penoso. Y agradezco al Grupo Promedio 21 que me da esta oportunidad y de hecho que va a ingresar. ¡Bravo! ¡Bravo! Como es su mamá, Blau, ¿no? Pero señora, a ver, vamos a ver una pregunta. Pero usted, miren, está todo... Estuviendo películas y Tarnopsis, ¿no? ¡Hola! ¡Sí, sí, sí! ¿Estás creando? Sí, 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 es verdad, sí, claro. Y el hecho de que aquí estuviera hasta la tarde es una gran ayuda porque ellos pueden repasar más tiempo, ¿no? Bueno, usted sabe que Xochitl es muy tranquilo Pero es tranquilo, ¿no? Y estudioso, ¿no?